Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a Promperú, no es la primera vez efectivamente. Estuve desde hace algunos minutos aquí también asistiendo en la exposición de la primera parte y justo engarza muy bien con esta segunda parte que me ha tocado ahora como tema de desarrollar. Entonces, va a ser importante que al momento de ustedes formular alguna duda, alguna pregunta de este tema, también incluyan algunas preguntas del módulo anterior de exportaciones, porque creo que es importante y ha habido poco tiempo para poderlas absorber. Entonces, aprovechemos esta última parte también para hacer preguntas relacionadas con el módulo anterior. De hecho, yo quería aprovechar de la excelente exposición de Geraldine en complementar algunos puntos a los que estuvieron desde temprano para comentarles algunas novedades para los exportadores que se han establecido a partir de la emisión de nuevas normas. El trabajo de Promperú es promocionar finalmente una cultura exportadora, hacer más eficiente y más transparente todos los procedimientos que son tan engorrosos muchas veces. Aduanas, que es la entidad que regula, SUNAT, que es la que regula las exportaciones, pues tiene una, es la verdad, una gran cantidad de normas que muchas veces es difícil comprender o tener en cuenta y sobre todo mantener una exacta vigencia de todas estas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, ya desde el año pasado existe la posibilidad de canales verde. Deben haber escuchado ustedes que existen canales de control para las exportaciones y hoy por hoy, en general, tenemos canal de control rojo y naranja, en la mayoría de exportaciones. Pero ahora se ha establecido esta posibilidad de canales verde para aquellos que se llaman operadores económicos autorizados, que son una especie de buenos contribuyentes exportadores. Esta modalidad se está implementando, es justamente para empresas que tienen volúmenes importantes de exportaciones y que buscan reducir sus costos de almacenamiento y sus costos logísticos al momento de exportar. Esta nueva figura, operador económico autorizado, ha sido establecida a través de una norma legal y tiene una serie de requisitos, ¿correcto? Portarse bien, no tener ninguna infracción, tener cierto volumen también de exportaciones y lógicamente esto abre un poco la posibilidad a que exista menor control cada vez para los exportadores, reduciendo tiempos y también reduciendo costos. Entonces, esta figura nueva de operador económico autorizado, es una figura que ya se viene implementando y no solamente la van a poder gozar exportadores, sino también la van a poder gozar almacenes aduaneros, agentes de aduana, agentes de carga internacional, que va a reducir mucho las fiscalizaciones, porque no está de más decirlo, ustedes saben que a los exportadores y a todos los operadores de comercio exterior que están en la cadena logística, los fiscaliza la SUNAT, la aduana. Y sabemos que estas fiscalizaciones son sumamente exigentes y debemos estar preparados. Entonces, algunos temas, solo tres temas quería complementar de la exposición anterior, que va a ser muy importante también para que podamos entender esta siguiente exposición, y es en el caso de los incoterms, ciertamente son términos comerciales muy usados en el comercio internacional y que pueden marcar la diferencia respecto de, en una transacción específica de exportación, saber quién tiene la responsabilidad por pérdida o por daño en la carga. Un caso puntual, un caso real, hace poco tiempo viene un exportador de uvas y nos dice que había perdido, se había perdido la carga, había llegado, hubo un retraso en el trayecto en Panamá, con un transbordo, y la uva llegó en mal estado a Estados Unidos, ¿correcto? ¿Eso qué significó? Pues que el comprador, al ver que había llegado la uva, ya con las raíces crecidas, lo dio por perdido, y obviamente el 50% del pago no lo quería hacer al vendedor peruano. Eso generó, lógicamente, que se analizaran, ¿qué cosa? ¿Qué incoterms se pactaron en la transacción? Y hubo un problema muy serio, justo por eso nos consultaron, y era que la factura decía FOP y el contrato que se había suscrito decía DDP. Entonces había ahí una primera contradicción, ¿no? ¿A quién le hacemos caso? ¿A la factura o al contrato? Es diametralmente diferente, a ver, para el exportador haber pactado FOP, significa, como bien lo dijo Geraldine al comienzo, la responsabilidad, ¿no? Es cuando embarcas la mercadería en el puerto de origen, con lo cual, si es que el trayecto se generó la pérdida de la mercadería, pues el vendedor está exento de toda culpa, ¿correcto? Pero, ¿qué pasaba en el caso de que se hiciera caso al contrato o al encontrar un DDP? Es un contrato de llegada, es decir, el riesgo se transfiere en destino. ¿Eso qué significó? Pues lógicamente que el comprador de Estados Unidos dijera, oye, yo he pactado en el contrato de DDP, por lo tanto, por más que tú me digas que existe algún documento, que se haya establecido FOP y que, por cierto, tú emitiste, yo he pactado en el contrato firmado por los dos, que fue en términos de DDP, es decir, un contrato de llegada y el riesgo se transfirió en destino, y en ese momento yo aperturé el contenedor y lo vi completamente malograda la carga, ¿no? Completamente perdida. Se inició una controversia y ahorita estamos en ese tema, viendo, pues, cómo se va a resolver. Desde ya les adelanto, no siempre hay que tener en cuenta los incoterms y más que todo, cuando tengan un documento que dice un incoterm y tengan otro documento que dice un incoterm diferente, lo que te dice la norma en este caso, es un convenio internacional, que es la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercancías, te dice que hay que hacerle caso a todos los documentos, o sea, toda la información que ha fluido entre el comprador y el vendedor. Es decir, no se centra en un solo documento, no se centra solamente en el contrato, sino que hay que ver la real intención de las partes. ¿Y esto cómo se demuestra? A partir de las comunicaciones, los correos electrónicos, la orden de compra, ¿no? El packing list, toda esa información es muy útil para saber exactamente qué quisieron las partes en esa transacción. Eso como primer punto. El segundo punto que quería complementar es el tema de las partidas arancelarias. La clasificación arancelaria de las mercaderías es extremadamente importante para el exportador, así como para el importador, ¿no? Para el importador, ¿por qué es importante? Porque la partida arancelaria te marca el arancel aplicado, ¿correcto? Principalmente, ¿no? Pero para el exportador, ¿hay aranceles vigentes o no? No hay aranceles vigentes para el exportador. La exportación es inafecta de todo tributo, ¿no? Pero finalmente va a ser importante porque les voy a comentar un caso muy breve también para que lo tengan en cuenta. Existía un exportador de... Existe un exportador de sachainchi en harina texturizada, ¿correcto? Es decir, lo somete el sachainchi a un proceso productivo y además de exportar, pide droga, que es este beneficio a los exportadores, ¿no? Que han sometido a un proceso productivo el producto terminado, exportado. Entonces, este exportador tenía una duda, siempre tuvo una duda, porque el agente de aduana, quien se encarga finalmente de un análisis del producto para clasificarlo arancelariamente, le dijo que era una partida arancelaria aplicable a gelatina de sachainchi, ¿correcto? Y había otra partida, que era la partida aplicable para harina de sachainchi texturizada, que era diferente. ¿Qué era lo importante de esto? Que la primera partida, ¿correcto? Estaba, pues, fuera del ámbito de aplicación, no calificaba para el beneficio del droga. La segunda, la harina texturizada de sachainchi, sí califica para poder obtener el droga, que es este beneficio que pueden gozar los exportadores. Entonces, si se dan cuenta, el exportador no le preocupaba tanto la contingencia, ¿no?, respecto de los tributos aplicables a la exportación, porque no existen. Lo que le interesaba es una correcta aplicación de la partida arancelaria. ¿Por qué? Porque depende mucho de la partida arancelaria para ver si yo me puedo acoger o no a un beneficio tributario diferente, como es el droga, ¿no? En ese caso, se hizo un análisis, en conjunto también con el agente de aduana, que es el que, finalmente, la entidad experta en temas de clasificación arancelaria, y se determinó que este producto era sachainchi como harina texturizada, que sí se acoge, ¿no?, a los beneficios del droga, ¿no?, que es lo que les estaba comentando. Y, lógicamente, esto le dio cierta tranquilidad al exportador, ¿no?, salvo por un tema, que en una exportación ellos ya habían clasificado a ese producto como gelatina. Por lo tanto, a esa exportación no lo iba a poder acoger, ¿no?, al droga, salvo que haga algo que se llama modificación de datos de la DUA o de la DAM, ¿no?, en donde solicite el cambio de la partida arancelaria. ¿Por qué? Porque, pues, hubo un error, un error sin incidencia fiscal, porque no hay tributos que pagar, ¿no?, y en cuyos casos, digamos, el peor escenario es pagar una multa de 0.10 de la UIT, ¿no?, o sea, aproximadamente 38 soles. Entonces, sujeto incluso al régimen de gradualidad y al régimen de incentivos. Entonces, es también importante la clasificación arancelaria correcta de los productos de exportación para exportadores, no solo para importadores, ¿correcto? Y en el caso, y un tercer tema que quería comentarles, es en el caso de la exportación y los plazos de exportación, ¿no? Algunos seguramente ya exportan y saben que existen estos dos grandes momentos, que es la DUA provisional, orden de embarque, se llamaba antes, ¿no?, y la DUA definitiva o DUA de regularización, ¿no?, ¿correcto? Bueno, existe, como ustedes también saben, un beneficio de los exportadores que se llama saldo a favor del exportador, ¿correcto? En donde el exportador, pues puede solicitar el IGB de las compras de insumos o de la importación de insumos o de los servicios que haya comprado o productos que haya comprado o adquirido y que obviamente no puede trasladarlo porque es exportador, ¿no?, porque tiene solamente como destino de sus operaciones o principalmente como destino de sus operaciones el exterior. Entonces, el Estado que ha diseñado para estos exportadores la devolución del IGB, te devuelven el 18% del IGB de tus compras, ¿no?, bajo determinados requisitos. ¿Qué es lo que pasa? Una pregunta frecuente de los que solicitan el saldo a favor del exportador es si tienen que esperar a las DUA regularizadas para solicitar el beneficio, ¿correcto? Lo ideal, ciertamente, es que uno solicite el saldo a favor del exportador cuando tiene todas las DUA regularizadas, ¿no?, cuando ya han pasado los 30 días luego del embarque, ¿no?, uno ya puede tener la DUA de regularización completa, ¿correcto? Pero muchas veces por alguna modificación a los datos de la declaración de exportación, ese documento no se tiene en el plazo de 30 días, demora meses, sobre todo cuando uno solicita alguna modificación o han habido demoras por parte del sistema mismo de aduanas que no regulariza completamente la DUA. En esos casos hay que tener en cuenta que existe la posibilidad legal de solicitar el saldo a favor del exportador con DUAS, ¿ok?, con DUAS regularizadas, ciertamente, pero no tienen que estar regularizadas todas las DUAS del periodo. Si solamente, por ejemplo, no tengo 10 DUAS de exportación, 9 de ellas ya están regularizadas y una de ellas no, yo puedo pedir el saldo a favor del exportador por las 9 que están regularizadas a esperas de que la siguiente, la que falta, la DUA que falta regularizar, la pueda pedir en una segunda tanda, ¿no? Entonces, es posible esto, es importante que lo sepan, son efectos, ¿no?, ciertamente, aduaneros que ustedes deben considerar como exportadores y, lógicamente, como vamos a ver ahora, eventuales beneficiarios de un tratado de libre comercio, ¿correcto? Entonces, estos son los comentarios complementarios, vamos a ver rápidamente cómo podemos aprovechar entonces ahora los TLCs como exportadores, si surgiese alguna pregunta sobre los temas que hemos estado hablando hasta ahora o de la primera parte, con mucho gusto, al final voy a dar un gran tiempo, una media hora por lo menos, para poderlas absorber, ¿correcto? Vayamos al tema de los TLCs, ¿no? Es un tema muy de moda, ¿no? Se está celebrando los cinco años de la vigencia del TLC con Estados Unidos, de hecho, muchos consideran que ha habido una falta de impulso en el TLC, ¿no?, en el sentido de poder crear oficinas comerciales que incentiven ferias, ¿no?, y que justamente estas ferias creen esta relación entre los exportadores, ¿no?, con los potenciales compradores en el extranjero. Bueno, ciertamente la balanza es favorable para la creación de los TLCs, ¿no? En estos años han habido mucho debate respecto a la conveniencia o no de estos tratados, de estos acuerdos comerciales. De hecho, yo quiero acá trasladarles algo básico para poder entender cuál fue el motivo de la suscripción de los TLCs desde hace muchos años, sobre todo del TLC con Estados Unidos que fue el que inició esta gran carrera, digamos, de aventurarnos a conocer mercados exteriores y es la integración económica, ¿no?, la integración de mercados, ¿no? Cuando se negocia, cuando Europa negocia, cuando Estados Unidos negocia con un país, lo negocia en bloque, se han dado cuenta, porque la unión hace la fuerza. nosotros estamos todavía en una situación incipiente en donde nuestros vecinos todavía no hemos podido conciliar con nuestros vecinos una unificación en cuanto a criterios políticos, económicos, ¿no?, y todavía no nos vemos como un país en bloque. Justamente ese es el trabajo de los TLCs. Los TLCs finalmente buscan crear mercados integrados y para esto apunta, están apuntando todos los tratados del libro de comercio que se están suscribiendo. Ciertamente la tendencia ha sido hasta la fecha en incentivar a los exportadores. ¿Por qué? Pues por un ejemplo muy simple, ¿no? Fíjense, un exportador tiene la posibilidad principal, digamos, entre otras, pero tiene la posibilidad de enviar productos al extranjero, ¿correcto? Y al momento de que ingresen los productos al extranjero, no pagar la totalidad de carga tributaria o aranceles al momento en que ingresa ese producto al extranjero. Esa es una ventaja competitiva que otros países no tienen, que otros países que no tienen TLCs, ¿no? No la tienen y por cierto el Perú al momento de suscribir estos TLCs abre las puertas para hacer que el producto que llega desde el Perú ingrese más barato que el producto enviado de otros países, ¿correcto? ¿Y por qué les digo que este es un beneficio principalmente para exportadores? Muchos de ustedes seguro ya lo saben o lo han analizado. ¿Por qué? Porque cuando uno importa productos de países con los cuales se ha suscrito un TLC, por ejemplo, importó una maquinaria de Estados Unidos, es muy común ya encontrarnos con que el arancel de ingreso o de importación al Perú tiene una tasa de 0%. Es decir, ni siquiera es necesario utilizar un TLC, el importador muchas veces no necesita ingresar el producto amparándose en un tratado de libre comercio en la importación. ¿Por qué? Porque la norma general que es el arancel de aduanas que ustedes han revisado en la primera parte, el arancel de aduanas ya establece 0% para esas maquinarias. Situación diferente en general, situación diferente a la que se presentan para los exportadores. ¿Por qué? Porque los exportadores sí encuentran aranceles vigentes al momento en que envían sus productos al exterior. ¿Ok? Entonces es un primer gran beneficio, ¿no? Y por eso es que se dice que los TLCs apuntan a incentivar principalmente al sector exportador. ¿Correcto? Porque sí todavía existen barreras arancelarias en el ingreso y para arancelarias también, en el ingreso de productos peruanos a otros países del mundo, ¿no? Y qué mejor forma de eliminar esos aranceles con los tratados de libre comercio. Ahora, ustedes dirán de repente, oye Osvaldo, pero ese arancel, si yo envío un producto peruano, el Sacha Inchi, por ejemplo, la harina de Sacha Inchi y la envío a Estados Unidos, pues quien lo va a pagar es el importador de Estados Unidos. ¿Es correcto o no? Por supuesto. Pero, ¿no creen ustedes que si el producto peruano ingresa, y tienen también la posibilidad de que el producto boliviano ingrese, el comprador de Estados Unidos va a elegir el producto peruano porque va a pagar menos como costo de adquisición, porque no van a aparecer aranceles? Justamente ese es el motivo, el importador va a elegir el producto peruano porque ingresa a un costo más reducido. Por eso es que la tendencia es a que los TLCs apunten a beneficiar a los exportadores. Y un primer punto que quería yo comentarles, además del objetivo, es que ustedes conozcan cómo encontrar estos beneficios. Muchas veces han llegado exportadores de papas, exportadores de Sacha Inchi, exportadores de maíz gigante del Cusco y me han preguntado Osvaldo, he escuchado que hay un TLC con Canadá. Yo quiero enviar ese producto a Canadá porque me he contactado con un comprador canadiense y me dice que quiere ese producto, quiere un contenedor, quiere dos contenedores, pero me dice cuánto tiene que pagar por aranceles. Yo no sé si tengo la posibilidad de darle esa información, solo sé que existe un TLC. Lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta a efectos de poder responder adecuadamente a esto es si es que ese producto está o no está negociado en el TLC. Los requisitos. La primera pregunta que se hace el exportador peruano es ¿a cuánto voy a haber reducido mi arancel al momento en que envíe mi producto al extranjero? Y esta es una regla aplicable a todos los TLCs. No importa si exporto a Estados Unidos, Canadá, a China, a la Unión Europea, como ustedes saben, los principales destinos de los productos peruanos. Siempre se van a analizar estos tres, por lo menos estos tres requisitos. Expedición directa, ¿qué significa? Que existe una condición de que el producto peruano se envíe directamente del país de origen, Perú, hacia el país de destino. Y si pasa por países de transbordo, de tránsito, que no haya una exposición o que salga la mercadería de zona primaria. han habido casos en donde un producto sujeto a TLC ha tenido que perder el beneficio de acogerse a la reducción arancelaria por el hecho de que en el país de tránsito se ingresó a un almacén aduanero sin custodia de la administración aduanera. Fíjense lo importante que es entonces la expedición directa. ¿Y ustedes cómo se dan cuenta de eso? ¿Cómo pueden ustedes ser precavidos y darse cuenta de que voy a cumplir con el criterio de la expedición directa cuando negocien el flete? Ya sea a través de la naviera o a través de la empresa de transporte aéreo, ustedes van a recibir un BL, un conocimiento de embarque, un bill of lading, en donde va a aparecer cuál es el trayecto que sigue el producto, el contenedor. Y es allí donde se puede verificar, de hecho, eso hace al momento de verificar que se cumplan estos requisitos, o la aduana del país de destino, lo que verifica es el documento de transporte para verificar que no ha habido un desvío de la mercadería y que haya sido enviada directamente desde el país de origen, desde Perú en este ejemplo, hacia el destino. Entonces, eso hay que cuidarlo con mucha cautela. El requisito de origen, quizás es el requisito más complicado a veces de cumplir porque, a ver, en algunos productos quizás es fácil, ¿no? El maíz gigante del Cusco, yo tengo la posibilidad de acreditar que ha nacido o ha crecido o lo he cosechado en tal región, en tal zona y seguramente esto va a poder ser demostrado. pero, por ejemplo, los textiles, pero, por ejemplo, los productos que tienen varias partes y piezas de terceros países, ¿cómo acredito yo la certificación de origen? ¿Basta con conseguirme el certificado de origen por una entidad que puede ser ADEX o puede ser la Cámara de Comercio? No es suficiente. ¿Por qué? Porque no acaba el análisis de origen, no acaba con la exportación y ni siquiera a veces acaba con el ingreso del producto al país de destino. Hay entidades, sobre todo las entidades fiscalizadoras del país de importación que después cuestionan o analizan o fiscalizan la característica de origen del producto. ¿No? Con decirles, yo tengo un caso ahorita que estamos viendo, ¿no? Seguramente más adelante se los voy a detallar, pero en donde una empresa textil ha exportado prendas de vestir, ¿correcto? a Estados Unidos y la aduana de Estados Unidos luego de un año de haberse importado el producto le pregunta al exportador o mejor dicho le pregunta a la empresa importadora primero, demuéstrame que este producto que tú dices que es peruano y que se ha acogido al TLC Perú-Estados Unidos con una rebaja arancelaria importante es de ese origen. ¿Y qué ha hecho la empresa importadora? lógicamente le ha solicitado información a la empresa exportadora. ¿Cuál es el problema que ha tenido la empresa importadora? Que la empresa exportadora peruana ya no existe. ¿No? Ya no funciona. ¿Cuál es el camino? Pues el camino lógico hubiera sido obtener información de la empresa exportadora y fíjense como esta empresa exportadora produjo por encargo en este caso produjo por encargo la información debió de fluir o sea debió de obtenerse a partir de los productores por encargo porque la aduana americana lo que pide es dame tu lista de proveedores tu lista de productores yo voy a hacer la trazabilidad del producto. Quiero hacer la trazabilidad para verificar que este documento que tú me has presentado como certificación de origen es decir acreditando el origen peruano es cierto. Si no me lo demuestras o no me presentas los documentos que acrediten esa condición yo te voy a cobrar los aranceles que en algún momento no te cobré. El caso fíjense por eso les decía no acaba cuando yo exporto ¿no? y cuando el producto ingresa a los Estados Unidos o cualquier destino. Si existe un procedimiento de verificación de origen y por eso les decía es un tema sumamente complejo sumamente complejo es una consecuencia finalmente de un acogimiento correcto o incorrecto de un tratado de libre comercio. Lo complejo del tema muchas veces es que las normas de origen cuando catalogar un producto originario va a depender del producto y nuevamente resalto la importancia de la clasificación arancelaria porque muchas veces las normas de origen incluidas en los tratados de libre comercio los diferencian por partidas arancelarias. Hay partidas arancelarias que tienen determinados criterios de origen por ejemplo dicen si tú tienes en una prenda de vestir en un polo de algodón pima tienes el mayor porcentaje de insumos 60% desde 60% en adelante va a ser catalogado como originario pero si es media es una media de algodón es decir con una partida arancelaria diferente bueno el criterio de origen en ese caso basta con que cumpla el mayor al 50% de insumos nacionales es decir peruanos o norteamericanos se dan cuenta entonces la partida arancelaria también define y diferencia cuál es el tratamiento respecto a cuándo calificar un producto originario o no va a depender obviamente ustedes se imaginarán en el caso de prendas de vestir por ejemplo o productos que incluyen insumos de terceros países China o países de la comunidad andina el criterio de calificación de origen suele ser algo complejo porque se tiene que analizar en qué porcentaje de los insumos impactan en el producto terminado exportado pero esto con un orden adecuado que tiene que tener el exportador que finalmente es el mensaje que yo les quiero dar un orden en el cárdex de producción a efectos de poder analizar con exactitud cuál es el porcentaje de insumos que contiene un producto determinado de exportación yo voy a poder levantar esa observación de inmediato si no estoy ordenado si no tengo contabilidad de costos de exportación si no tengo o contabilidad de costos de los productos terminados de exportación o si no tengo una contabilidad adecuada en donde registre quiénes son mis proveedores de dónde están consiguiendo los insumos mis proveedores voy a tener problemas entonces el tema de origen es un requisito esencial para efectos de poder obtener una rebaja arancelaria al momento en que yo envío mi producto y el tercer requisito es para poder que este producto obtenga una rebaja arancelaria en el momento en que se envía al destino es el requisito de negociación que tiene que ver con lo que les hablé al inicio nuevamente la partida arancelaria que la partida arancelaria esté pues dentro del acuerdo como negociado y al momento de estar negociado se establece cuál es la reducción arancelaria entonces acá vamos entrando creo que si podemos entrar acá por ejemplo a la página web es una muy buena página web que ha elaborado el Ministerio de Comercio Exterior que es acuerdoscomerciales.gov.pe donde por ejemplo voy a encontrarme el capítulo de origen he tomado como ejemplo el TLC Perú Estados Unidos ¿correcto? pero todos los TLC tienen un capítulo dentro de textos del acuerdo tienen un capítulo de origen que nos va a permitir ¿qué cosa? saber cuándo se entiende un producto como originario peruano ¿no? si es que pienso en exportar veamos en esta página web acuerdoscomerciales.gov.pe vamos a encontrar la posibilidad vamos a encontrar la posibilidad de fíjense vamos a hacer el enlace completo vamos a hacer una simulación fíjense acá están las banderas de todos los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales ¿no? vamos a escoger Estados Unidos ¿no? en el ejemplo y vamos a entrar al acuerdo ¿no? de promoción comercial más conocido como TLC Perú-Estados Unidos y fíjense aquí a la izquierda hay textos del acuerdo ¿no? en textos del acuerdo fíjense encontramos el contenido completo y acá hay un documento que se llama reglas de origen y procedimientos de origen ¿correcto? voy a la versión en español y es la misma que abrimos hace un minuto donde se establece cuando considerar una mercancía como originaria peruana ¿no? entonces fíjense es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una o de las más partes ¿no? si se dan cuenta ante una pregunta yo tengo yo voy a exportar a Estados Unidos y tengo una prenda de vestir 50% de algodón peruano y 50% de algodón de Estados Unidos porque también se importa algodón de Estados Unidos ¿eso me trae algún problema? ninguno porque los productos que son de Estados Unidos para el acuerdo son como si fueran peruanos y viceversa y eso pasa en todos los tratados de libre comercio ¿ok? si es de un tercer país si es de por ejemplo China el algodón allí sí voy a tener un primer análisis que hacer no digo problema pero es un tercer país entonces no va a ser considerado ese insumo ¿no? chino como originario a efectos del TLC Perú-Estados Unidos ¿no? entonces ahí voy a encontrar fíjense reglas específicas de origen del sector textil y del vestido ¿por qué? porque depende mucho de la partida arancelaria a efectos de considerar un producto originario o no eso ha sido una decisión arbitraria de alguna manera una decisión establecida impuesta por los negociadores sí ¿sí? ¿por qué? porque debido a la escasez de productos de algodón Pima de repente en Estados Unidos se incentivó que pues se aumente el volumen de exportaciones desde el Perú de algodón Pima pero cuidado de repente en Estados Unidos como ellos producen muchas prendas de vestir de poliéster dijo oye un ratito para los casos de estos productos poliéster como yo tengo una industria nacional aquí en Estados Unidos muy fuerte que quiero proteger voy a poner ciertas barreras para efectos de calificar a estos productos como originarios peruanos y lógicamente desconocer mayores preferencias arancelarias porque yo quiero proteger mi industria nacional ¿correcto? eso es lo que ha pasado ¿no? también y es importante también decirlo también ha pasado en el Perú en el Perú el sector vestido el sector este prendas de vestir calzado ¿no? en algunos TLC por ejemplo el de China ha establecido que este hay partidas que se excluyen del beneficio arancelario es decir que no es necesario ni siquiera que analices el acogimiento porque estas partidas están excluidas de cualquier beneficio ¿no? es decir nunca van a poder tener una reducción arancelaria eso ha pasado también en el TLC Perú Estados Unidos entonces regresamos a esta a este análisis o explicación de los beneficios entonces recordemos hagamos el repaso cuáles son los requisitos que tengo que analizar para saber si me voy a coger correctamente un TLC al momento en que envío mi producto al extranjero como exportador expedición directa analizando el documento de transporte origen verificando la partida arancelaria analizando mi texto de normas de origen del acuerdo y el requisito de negociación ¿qué significa el requisito de negociación? ver la partida arancelaria del producto en la lista del acuerdo acá acá podemos ver para analizar el requisito de negociación regresemos un ratito al acuerdo fíjense textos del acuerdo acá están los textos del acuerdo donde encontramos hace un minuto las normas de origen acá encontramos otro documento que se llama lista arancelaria de Estados Unidos ¿ven? lista arancelaria de Estados Unidos esta lista arancelaria de Estados Unidos es la que me da la relación de todos los productos es decir del arancel negociado ¿qué significa? que allí voy a encontrar la partida arancelaria la descripción del producto y el porcentaje de desgrabación que tiene a efectos de poder ingresar a los Estados Unidos entramos entonces esta realmente es muy útil para tener cierto conocimiento de cuál es el escenario de rebaja que voy a tener al momento de exportar unos bienes ¿no? entonces si se dan cuenta acá está esta es una página muy 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 densa ¿no? muy pesada ¿por qué? porque aparecen todos los productos materia de exportación ¿no? todos los productos materia de exportación por ejemplo ahí la primera parte del arancel de aduana son animales vivos ¿no? acá ya están animales congelados ¿no? si se dan cuenta ¿qué aparece ahí? la primera pregunta o la primera columna dice arancel base ¿no? es decir ¿cuál es el arancel vigente? ¿cuál era el arancel en Estados Unidos vigente al momento de la suscripción del acuerdo? en ese momento por ejemplo era 1.4 la primera partida ¿no? 1.4 centavos por kilogramo y al costado aparece lo más importante categoría de desgrabación ¿qué significa categoría de desgrabación? las canastas es decir ¿qué porcentaje de desgrabación hay? desde ya les digo la canasta significa desgrabación automática y total 100% de desgrabación para ese producto por determinada partida lo que yo quiero demostrar con ustedes es que fíjense la categoría de desgrabación dos cosas ¿no? está por canastas ahorita vamos a ver las canastas ¿qué significan? pero también que cada desgrabación está en función de la partida arancelaria nuevamente ¿no? vemos la relevancia y la importancia como ustedes estudiaron en la primera parte de este miércoles de exportador la importancia que tiene la clasificación arancelaria del producto porque me puede definir ¿no? si se dan cuenta entre un porcentaje absoluto por ejemplo acá ¿no? tiene una categoría A a este nivel y tiene una categoría F siendo un producto muy parecido ¿no? un producto muy parecido finalmente este por la partida arancelaria ¿no? voy a definir si se dan cuenta ahí también acá hay un ejemplo práctico de lo que escuchamos hace unos minutos con la anterior sesión si se dan cuenta ¿hay cuántos dígitos de la partida arancelaria? por lo menos en este caso hay 8 ¿correcto? sabemos que los 6 primeros dígitos son iguales en todo el mundo entonces no vamos a tener de manera expresa la partida arancelaria en andina peruana que numeramos en nuestra duda de exportación transcrita ¿no? en esta lista para conocer la negociación pero se acerca demasiado porque estamos hablando de los 6 primeros dígitos ¿no? ¿y qué me va a ayudar a definirlo en una partida o en otra? pues la segunda columna que es descripción ¿no? si yo encuentro solamente por ejemplo encuentro estoy exportando harina de Sacha Inchi y en este cuadro encuentro solamente el Sacha Inchi como partida única ¿no? pues voy a poder entender sobre la base de la descripción si es que estoy o no estoy ante un producto negociado de repente la lista del acuerdo me dice Sacha Inchi en todas sus formas en la descripción entonces yo ya sabré que si es en todas sus formas ¿no? pues lógicamente va a incluirse la harina de Sacha Inchi que yo estoy exportando ¿correcto? entonces es muy importante por eso siempre llamo la atención del tema del tema de la partida arancelaria entonces ¿no? para hablar un poco ya de estos tres requisitos puntualmente la certificación de origen debe ser realizado por entidades autorizadas ¿no? hay procesos de verificación de origen que son realizados por la parte importadora ¿no? se establecen cláusulas donde la parte exportadora debe asistir y esto es bien importante que lo hagan que se establezca un acuerdo ¿no? de alguna manera quizás en la orden de compra donde se vea quién es responsable de la verificación de origen ¿no? muchas veces la parte importadora ¿no? si ustedes van a importar y van a acogerse a un TLC exíjanle al exportador a que les asista de la verificación de origen porque puede ser cuestionada por las autoridades de importación en el caso peruano la autoridad de importación es la aduana y para efectos de origen es el Mincetur es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ¿correcto? la parte importadora dice ahí podrá realizar visitas in situ ¿no? podrá realizar visitas a los locales ubicados en la otra parte para el proceso de verificación entonces es posible que una de hecho así se ha plasmado en los tratados de libre comercio que los países exportadores ¿no? se comprometan a que exista pues un procedimiento regulado en donde la entidad o la aduana en todo caso del país de importación pueda efectuar estas visitas o verificaciones para analizar la calidad de origen peruano de los productos ¿correcto? y acá vamos a ver un ejemplo también ahora ya con todo lo que hemos visto de los requisitos para ver cómo es que cómo es que se deben de presentar ¿no? acá por ejemplo hay un caso vamos a ponerlo paso a paso de exportación de pinturas hacia Estados Unidos ¿no? tenemos que ir entonces a la web oficial ¿correcto? vamos a la web oficial ya sabemos que es acuerdos comerciales porque quiero saber cuál es ¿no? cuál es la el tratado que va a regular este tema entonces sé que es el TLC Perú Estados Unidos la página acuerdos comerciales punto o punto o pe en donde tendré que ir ¿no? tendré que ir a textos del acuerdo siempre ¿correcto? entonces acá como segundo paso ver las categorías de desgrabación o porcentaje de eliminación arancelaria que tiene el TLC acá justamente están las canastas o porcentajes de desgrabación ¿no? yo les había dicho que depende de la partida arancelaria para conocer cómo el acuerdo regula ¿no? el porcentaje de desgrabación entonces aquí la A categoría A es desgrabación inmediata B eliminación en 5 años C eliminación en 10 años y de eliminación en 15 años y así sucesivamente ¿no? ¿esto dónde está? también está en textos del acuerdo ¿no? en la parte que se llama vamos a ver acceso a mercado ¿no? acá está dentro del rubro en la columna izquierda hay textos del acuerdo hay un documento que se llama normas de acceso a mercado entro a esa página y voy a poder encontrar las categorías de desgrabación ¿no? trato nacional y acceso de mercancías al mercado es decir ahí te explican ¿no? explican a los exportadores cuál es la leyenda ¿no? en qué consiste cada canasta porque yo me voy a encontrar en el acuerdo canasta A B C D etcétera ¿no? entonces en el texto del acuerdo se explica creo que está en la página 7 se explica ¿no? en qué consiste cada una de las canastas ¿correcto? ok pasé vamos a ver acá está eliminación arancelaria ¿no? fíjense lo que dice el punto anexo 2.3 ¿no? numeral 1 A ¿no? dice los aranceles a las mercancías originarias incluidas en las fracciones arancelarias en la categoría de desgrabación A en la lista de una parte deberán ser eliminados completamente y dichas mercancías deberán quedar libres de aranceles en la fecha en que este acuerdo entre en vigencia y acá sucesivamente habla de desgrabación B ¿no? habla de cinco etapas anuales iguales ¿qué significa eso? que cada año baja 20% ¿no? hasta llegar al quinto año en cero ¿no? si hoy día como de hecho estamos ya en el quinto año ¿no? del tratado de libre comercio este o en realidad estamos en el cuarto año todavía ¿no? del tratado de libre comercio pero Estados Unidos pues yo voy a tener la posibilidad de reducir 80% o obtener una reducción de 80% en los aranceles de ingreso a los productos si los destino a los a los Estados Unidos de Norte América en tanto esté ¿no? en la categoría B ¿no? entonces así voy a ir encontrando ¿no? el significado que tiene ¿no? el producto ¿no? entonces como segundo paso es ver las categorías de desgrabación o porcentaje de eliminación arancelaria que tiene el TLC según según me diga según me indique el propio texto del acuerdo lo importante de estos señores y ténganlo en cuenta es que las categorías de desgrabación ¿no? son mecanismos que se utilizan en todos los TLCs ¿no? acá estoy utilizando el TLC Perú Estados Unidos pero el TLC Perú China el TLC Perú Canadá también establece categorías y canastas de desgrabación ¿no? yo les quiero comentar de hecho ya se les ha adelantado que en muchos países pues incentivan ponen en la categoría A es decir eliminación arancelaria total a productos que ellos no fabrican lógico ¿no? ¿para qué voy a yo proteger la industria nacional de algo que no tengo que más bien necesito? productos por ejemplo de alpaca sachainchi productos que son netamente peruanos tienen normalmente una canasta A es decir una desgrabación inmediata ¿por qué? porque los Estados Unidos no tienen una una industria ni una producción ¿no? de esos productos que busque proteger situación diferente va a ser ¿no? a productos que se exporten desde acá ¿no? y que lógicamente ellos también fabriquen o produzcan directamente acero computadoras automóviles ¿no? que bueno fuera que exportemos automóviles pero si se dan cuenta si exportásemos esos productos muy probablemente la categoría o la canasta de desgrabación que encontremos al momento en que enviamos sea pues probablemente una desgrabación a 15 años sino una desgrabación excluida es decir excluida del texto del acuerdo la partida de ese producto por ejemplo vehículos como es un producto que cuida mucho Estados Unidos ¿no? como industria nacional la vamos a encontrar excluida del acuerdo es decir no la vamos a encontrar en el texto en el texto de negociación ¿no? acá por ejemplo vamos a ver estamos exportando pinturas ¿no? en el ejemplo veamos qué tipo de desgrabación tienen las pinturas que sabemos que tiene la partida arancelaria 32.10.00 ¿no? entonces veamos acá está la lista el producto es 32.10 vayamos entonces a a la partida específica que sería la 32.10 vamos acá ¿no? acá están fíjense vamos a ponerlo un poco más grande para que lo puedan ver 32.10 acá está yo quiero exportar pinturas estoy verificando cómo está negociado si es que está negociado ¿no? y veamos 32.10 acá está otras pinturas ¿no? y barnices ¿no? incluidas las lacas ¿no? fíjense que ve 32.10 que partida estuvo vigente al momento de la suscripción del acuerdo 1.8% ¿y cómo lo regula? ¿en qué canasta? en la por lo tanto ese producto pues voy a poder exportar y no voy a tener que pagar ningún arancel porque tiene una desgrabación automática ¿correcto? si se dan cuenta fíjense en este capítulo hay mucho en categoría A o en categoría F ¿no? entonces es así como es que yo voy a poder conocer ante esta pregunta ¿no? que un exportador se puede hacer tengo una posibilidad de enviar un producto a Canadá por ejemplo ¿no? me tendré que acercar al TLC Perú-Canadá en esta página web de acuerdos comerciales y verificar estos tres requisitos importantes negociación verificando la partida arancelaria origen que ese producto sea haya crecido o haya sido fabricado enteramente en el Perú y el de expedición directa ¿no? este el requisito de negociación además con la partida arancelaria me va a poder decir incluso cuál es el arancel vigente o suscrito o vigente al momento de la suscripción y el arancel y en qué canasta está ¿no? a efectos de poder conocer si es que tengo alguna ventaja pues una ventaja comparativa respecto de exportadores de otros países en esto se reduce ¿no? el beneficio arancelario que contienen los capítulos de acceso al mercado es decir los beneficios arancelarios que pueden gozar los exportadores peruanos al momento en que envían los productos al extranjero ¿correcto? si es una responsabilidad conocer que esos criterios ¿no? y ahí vamos a a verlo ahora son verificados es decir no basta con que yo pueda exportar y se cerró el análisis y se cerró mi problema y todo está bien no tengo que mantener la posibilidad de ayudar a los importadores en el extranjero a acreditar que esos productos si son efectivamente peruanos a efectos de poder sustentar este este beneficio y que el importador no pierda ¿no? yo les contaba justo este caso ¿no? en la industria textil que es que es uno de los primeros casos también tengo que que revelarlo es uno de los primeros casos que se está viendo en donde la aduana norteamericana está diciendo ok están celebrando en Perú el TLC ¿no? 5 años del TLC todo perfecto todo va bien ahora ¿qué vamos a hacer? pues vayamos a verificar a ver qué nos han dicho ¿no? vamos a ver qué nos han dicho si es cierto o no es cierto ¿y eso qué significa? pues la aduana americana le ha pedido a su empresa importadora dame información para que acredites que esas prendas de vestir que tú has traído acá a los Estados Unidos y que has acogido a una rebaja arancelaria son correctas y le ha mandado un listado de productos que acá lo tienen en los materiales y ahora lo vamos a ver ¿para qué? justamente para acreditar que todo va bien pero ojo si tú no me lo presentas en un término de 30 días tú vas a pagar los aranceles que has te has ahorrado al momento de la importación ten cuidado eso significa que la empresa importadora norteamericana ha venido con todo a pedirle información a la empresa peruana exportadora y es uno de los primeros casos entonces eso significa que también una consecuencia de esta celebración que hacemos los exportadores peruanos es también oportunidad para hacer una reflexión ¿no? si es que vamos a exportar y vamos a pues vender nuestros productos y gozar de estos beneficios que nos dan los tratados de libre comercio tenemos que tener pues procedimientos claros transparentes que nos den la posibilidad de verificar o de dar la información suficiente a esta empresa compradora en el extranjero que lo haga confiar en nosotros y en mantener este nexo de negocio porque ciertamente la empresa importadora al momento en que escuchó que la empresa exportadora peruana había cerrado ¿no? dijo oye un ratito yo este yo pues yo tenía interés todavía en mantener un nexo con empresas del rubro y ahora dudo ¿no? dudo de que haya cierta fehaciencia en la información que me estás dando no sé si esto va a ser así en todas las empresas exportadoras ¿no? ya comienza a haber un cuestionamiento ¿no? una duda respecto a la posibilidad de acreditar estos beneficios entonces tenganlo así presente ¿no? como una como una sana recomendación ¿no? son casos que se están comenzando a ver y tenemos que estar preparados ¿correcto? tenemos que tener una contabilidad correcta tenemos que tener nuestra lista de proveedores ordenada ¿no? porque nos estamos enfrentando a un procedimiento de normas de origen que está completamente regulado no solamente en Estados Unidos sino también en el Perú producto de el tratado de libre comercio Perú-Estados Unidos entonces antes de pasar las preguntas rápidamente quiero hacer una un breve repaso de lo que les dije al comienzo que es ¿cuál es el objetivo de los TLCs? ¿no? el objetivo de los TLCs finalmente es una integración de mercados ¿no? que ya no nos traten como Perú que nos traten como país andino que nos traten como país latinoamericano ¿no? creo que está además decirles la importancia y la relevancia de la Alianza del Pacífico ¿no? esto es lo que han suscrito últimamente países como Colombia México Perú Chile ¿no? en donde nos estamos uniendo ¿no? y estamos dejando atrás fronteras físicas si se dan cuenta una paradoja ¿no? primero estuvimos ocupados en el tema de la AIA y ahora estamos ocupándonos ya de pues evitar fronteras físicas y que nos consideren como un solo bloque ¿no? y comenzar a negociar como bloque ese es el ideal y para eso fueron creados los TLCs ¿no? finalmente antes ¿no? existieron siempre tratados de libre comercio tradicionales pero solo regulaban ¿qué cosa? comercio de mercaderías solamente comercio de mercaderías estos tratados de libre comercio que se están suscribiendo ¿no? en los últimos años son mucho más complejos también se llaman tratados de libre comercio de última generación en donde además del comercio de mercaderías que es lo que ya hemos visto es una de las cosas más importantes ¿no? también regula aspectos vinculados con la propiedad intelectual aspectos vinculados con el comercio de servicios ¿no? ¿qué es esto de propiedad intelectual? ¿por qué es importante? les doy un ejemplo nada más en el TLC Perú-Estados Unidos se reguló un aspecto vinculado con propiedad intelectual que decía ¿qué cosa? ustedes entidades peruanas aduana peruana no permitas el ingreso de productos falsificados ¿no? respecto de empresas que tengan su casa matriz su origen en Estados Unidos ¿qué significa eso? que a partir de la vigencia del tratado de libre comercio el Perú emitió una norma que se llama medidas en frontera ¿y qué significa eso? en pocas palabras para hacerle simple el asunto no aburrirlo con términos legales en pocas palabras significa que la aduana ahora eso no pasaba hace 5 años pero la aduana ahora si es que viene un contenedor con productos de Mickey Mouse o si llega un contenedor con zapatillas Adidas o Nike ¿no? pues tiene la posibilidad de detener el despacho suspende el despacho hasta que el importador acredite ¿qué cosa? que tiene el derecho de distribuir esa marca en el Perú fíjense el tema fue tan importante que la aduana preocupada en este mensaje que le dio pues el Ministerio de Comercio Exterior comenzó a detener todos los despachos de importación de marcas extranjeras ¿no? a efectos de poder verificar que tenía el derecho de poder importar ¿no? ¿eso qué significó? pues muchas demoras al momento del despacho de importación esta norma ya ha sido mejor entendida por las autoridades aduaneras y ahora como no están prohibidas las importaciones paralelas es decir cualquiera puede importar ahora lo único que acreditan es una carta del proveedor ¿no? indicando que ellos están enviando los productos y que los productos no son falsos ni son bambas como se dice no son pirateados ¿no? son originales por lo menos eso es lo que están pidiéndonos ahora a efectos de poder permitir el desabanamiento rápido de los productos que contienen una marca extranjera y el Perú fue mucho más allá si se dan cuenta no solamente estableció esto en el comercio entre Perú y Estados Unidos sino que como sacó una norma y las normas son de carácter general los productos que sean importados cualquiera fuera el origen requiere ¿no? si es una marca sobre todo si es una marca notoriamente conocida ¿no? requiere una autorización por parte ¿no? o en todo caso una acreditación de que el importador tiene el derecho a distribuir o a este importar ese producto esto era impensable años atrás los tratados de libre comercio establecieron esa obligación y ahora pues es un factor determinante a efectos de poder finiquitar un negocio específico de importación ¿no? entonces lo ideal en términos de TLC es que existan mercados integrados ¿no? es llegar al punto 5 integración económica total el ejemplo creo que es más fácil entenderlo así el ejemplo más claro de integración económica total es la Unión Europea ¿no? antes llamada Comunidad Europea la Unión Europea ha pasado por todas estas 5 etapas de manera sucesiva ¿no? y ordenada es decir primero fue un área de libre comercio luego una unión aduanera ¿no? área de libre comercio ¿qué significa? vamos a hacer una explicación muy breve área de libre comercio es lo único que ha conseguido el Perú hasta ahora con otros países todavía no hemos llegado al segundo nivel de integración nosotros lo buscamos por supuesto lo buscamos como locos ¿por qué? porque lo ideal es llegar a un mercado integrado ¿no? como la Unión Europea pero nosotros estamos en el primer estadio todavía ¿no? ¿en qué consiste el área de libre comercio? ahí aparece el área de libre comercio es cero aranceles aranceles a la importación en el comercio entre los países que han suscrito un tratado por ejemplo y nosotros si lo hemos lo vivimos y es vigente con la comunidad andina Perú-Ecuador Perú-Bolivia ¿no? Perú-Colombia internamente tienen una zona de libre comercio ¿por qué? porque son miembros de la comunidad andina y el comercio intrarregional ¿no? está exenta exonerada de toda carga arancelaria son cero por ciento si es que existe todavía algún arancel vigente este se reduce automáticamente porque somos miembros de la comunidad andina ¿correcto? la segunda etapa es unión aduanera pero ¿en qué consiste la unión aduanera? también existe una zona de libre comercio pero además de eso un arancel externo común ¿qué significa en pocas palabras? por ejemplo en el mismo ejemplo Perú-Colombia internamente productos peruanos llegan a Colombia cero de arancel productos colombianos llegan a Perú cero por ciento de arancel pero arancel externo común significa que si llega de un tercer país por ejemplo de China o por ejemplo de pues no sé Australia un producto a Perú a una tasa de cinco por ciento ese mismo producto llega a Colombia a la tasa de cinco por ciento ¿por qué? porque es un arancel externo común es decir como que tienen un arancel común para terceros países ¿eso lo tenemos todavía con algún país o con alguna región? todavía no ¿fue una idea un objetivo de la comunidad andina por lo menos? sí pero no se llegó a ejecutar por eso ha tenido muchas críticas ¿no? deben haber escuchado las críticas de la comunidad andina y sus procesos de integración porque todavía no ha llegado a la posibilidad de que los países miembros tengan aranceles externos comunes ¿cuál creen ustedes que es una de las razones por las cuales no se ha dado el arancel externo común? sí muchos seguramente lo piensan pero es razones políticas ¿no? las razones políticas finalmente son las que determinan la posibilidad o no de tener unas políticas comunes con terceros países ¿no? y ha habido mucha renuencia mucha sobre todo en Ecuador en Bolivia ¿no? con tener pues una política de comercio exterior como la tiene el Perú lo tiene Colombia por lo menos ¿no? entonces ¿qué ha hecho el Perú ante esta posibilidad de que mis vecinos ¿no? me cierran la puerta me voy a otro barrio ¿no? me voy a otra localidad me voy a China me voy a Estados Unidos me voy a Europa en donde sí hay cierta conciliación con mi política de comercio exterior que me van a posibilitar en un futuro llegar a un máximo nivel de integración lo ideal señores es que nos unamos con nuestros vecinos en donde tenemos identidad de lengua ¿no? de historia costumbres ¿no? pero cuando la puerta se cierra por razones estrictamente políticas pues lo que se presenta justamente es que estos países suscriban tratados de libre comercio con países más distantes ¿no? a eso quería llegar con esta explicación acá ustedes van a encontrar también la explicación en qué consiste una unión o un mercado común que es el tercer estadio ¿no? que implica además de un garancel externo común la libertad de capital y el trabajo ¿qué significa esto? es lo que está ahorita promocionando la Alianza del Pacífico ¿no? ¿qué significa? que cualquier ciudadano peruano pueda ir a trabajar a Colombia pueda ir a trabajar a México ¿no? una empresa pueda instalarse sin tener pues ninguna restricción respecto a su operatividad eso se llama libertad de capital ¿no? o libertad de trabajo y libertad de capital que los movimientos de dinero pues también estén exentos de cualquier doble imposición porque hay doble imposición ¿no? es decir los ingresos o las utilidades que uno obtiene en un país pueden estar grabadas también en un país diferente ¿no? que tenga origen ¿no? o de donde se arremese el capital entonces esto es un paso siguiente el tercer estadio para poder lograr la intervención económica total la cuarta etapa es en pocas palabras lograr una moneda común ¿no? ustedes recordarán no sé si alguno recuerda pero creo que fue en el gobierno de Toledo en donde se propuso una moneda común sin haber pasado por la etapa 3 ni la etapa 2 ¿no? eso pues no era una propuesta seria primero para tener una política fiscal y monetaria es decir una moneda única antes tengo que tener la libertad de trabajo la libertad de movimiento de personas y mucho antes tengo que tener por lo menos un arancel externo común que me permita conciliar políticas de comercio exterior y el último la última etapa de integración es tener un parlamento único algunos se confundieron ¿no? cuando escucharon que muchos de ustedes votó en las últimas elecciones por un parlamento andino ¿recuerdan? entonces muchos decían oye Osvaldo pero esto significa que ya estamos integrados entonces en la comunidad andina tenemos unión aduanera mercado común libertad de traslado y moneda común ustedes saben que eso no es así ¿no? ustedes saben que el parlamento andino no es un parlamento que emita normas de carácter general a toda la comunidad es simplemente yo creo que ya se desinstaló para comenzar ¿no? y lo que hacía era recomendaciones ¿no? por eso el peso la eficacia de este parlamento andino fue fue muy muy criticada ¿no? entonces yo quería no quería dejar de mencionar estas etapas que son el camino que se tiene que seguir a efectos de poder lograr lograr una integración económica si se dan cuenta el inicio es los tratados de libre comercio que es justamente el documento ya estos tratados de libre comercio de última generación los documentos que van a generar una mayor una mayor integración finalmente ¿no? que parte ciertamente por un por una rebaja arancelaria o una eliminación de aranceles ¿no? justamente a eso conlleva una zona de libre comercio pero es una etapa inicial y primaria de un proceso de integración nunca dejen de lado ese objetivo de los TLC los TLC buscan eso mirarnos a nosotros como un mercado integrado entre los países con quienes suscribimos los tratados entonces a eso es a donde vamos a llegar ¿no? acá hay una breve explicación entonces de las etapas que hemos ido comentando ¿correcto? acá también hay un comentario respecto a la alianza del pacífico que hoy hoy está en plena en plena boca de todos en plena vigencia porque es un serio acercamiento a políticas comunes con países como México Chile ¿no? con Colombia con quienes tenemos una sana competencia ¿no? ¿por qué? porque justamente lo que está buscando es además de liberalizar los aranceles liberalizar el comercio del capital y del trabajo es decir un libre movimiento de personas y un libre movimiento de capitales ¿no? entonces no quiero terminar sino ponerme a disposición de ustedes respecto a alguna pregunta que tengan ¿no? vinculado no solamente con el tema de los TLCs que hemos visto en esta segunda parte hemos visto que es una especie de análisis metodológico paso por paso hay que saber qué partida arancelaria cuenta el producto con el cual pensamos exportar para conocer ¿no? este cuál es la rebaja arancelaria y lógicamente hay que saber cuál es el país de destino porque no siempre coincide una rebaja arancelaria si exporto a Estados Unidos que si exporto a China ¿no? obviamente la negociación ha sido diferente sobre la base de los intereses internos que ha tenido cada uno de estos países ¿correcto? entonces les comento que también pueden ustedes hacer consultas vinculadas con la primera parte de este miércoles exportador vinculado con el tema de exportaciones 5 terms y clasificación arancelaria de productos ¿no? bien entonces conmigo eso es todo le agradezco mucho a ustedes la participación haberse quedado hasta las 1 de la tarde gracias 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 gracias